La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días César, no va a dar para continuar cantando hoy, ¿tá? Está todo bien, ¿no? Entonces, ¿tá? ¿Y ahí? ¿Cuántos años usted tiene? ¿Qué hora será, ¿eh? ¿Qué hora es ahora, ¿eh? ¡Nosa, qué tarde! Pues sí, yo también creo que... ¡Qué cosa, ¿no? Está frío hoy, ¿no? Entonces, yo también creo que... ¡Oh! ¡Así, Dios! ¡Así, gracias a Dios! ¡Así, Dios! ¡Vá, caí fuera! ¡Entra en la fila! ¡Entra! ¡Claro! ¡De 100 dólares! ¡Estoy aceptando todo! ¡Vale, gracias! ¡Salud! ¡Deja de dar mi contacto! ¡Así, tú me llamas de madrugada! ¡Enfim! ¡Deja para allá! ¡Brigada, querida! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Vá para donde, mi hijo? ¡Vá para donde, mi hijo! ¡Fica aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a irme! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Ah, Señor! ¡Vamos a empezar! ¡Ahora! Y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro Padre amigo enrugado, y luz alumbrando La ruta del alma, del que estoy hablando Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la mano En mi pie, en mis ojos, por ellos se mueven Ciudades y charcos, playas y desiervos Montañas y llavos, y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón Tonto, me agita su marco, cuando miro el fruto Del cerebro humano, cuando miro al bueno Está lejos el malo, cuando miro al fondo De tus ojos, qué varos Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado tanto, y me ha dado el champú Y así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales, que forman mi canto Y el canto de ustedes, es el mismo canto Y el canto de todos, es mi propio canto Gracias, gracias, gracias a la vida Gracias, 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 que me dio el amor Gracias, gracias, gracias a la vida Gracias, gracias, que me dio el amor Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, que me dio el amor Gracias, gracias, que me dio el amor Gracias, gracias, sí Gracias a la vida y a mi rico Gracias, gracias, que me dio el amor Gracias, que me dio el amor Gracias, gracias Gracias, gracias